En el Pozo María Luisa En el Pozo María Luisa Murieron cuatro mineros Mirá, mirá Marusiña Mirá, mirá cómo vengo yo Murieron cuatro mineros Mirá, mirá Marusiña Mirá, mirá cómo vengo yo Traigo la camisa roja Traigo la camisa roja De sangre de un compañero Mirá, mirá Marusiña Mirá, mirá cómo vengo yo De sangre de un compañero Mirá, mirá Marusiña Mirá, mirá cómo vengo yo Traigo la camisa roja Traigo la camisa roja La, 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 que me la rompió un barrero. Mirá, mirá, Marcosinha, mirá, mirá como vendo yo. Que me la rompió un barreno, mirá, mirá Marosinha, mirá, mirá cómo vengo yo. Santa Bárbara bendita, santa Bárbara bendita, patrón de los mineros, mirá, mirá, Marosinha, mirá, mirá cómo vengo yo. Patrón de los mineros, mirá, mirá, Marosinha, mirá, mirá cómo vengo yo. Patrón de los mineros. Patrón de los mineros, mirá, 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 mirá. Gracias por ver el video.